Todos los días cuando reviso mi correo, veo preguntas sobre cómo aclarar la piel. Chicas, hoy les voy a enseñar un remedio casero sumamente sencillo y que les va a ayudar a aclarar la piel. Los ingredientes que vas a necesitar son una clara de huevo y medio limón. Vas a mezclar los ingredientes y los vas a batir hasta que formen una pasta cremosa. Vas a colocártelos con un algodoncito todas las noches en las áreas que quieras aclarar. Este tratamiento además de ser usado en el rostro, puede utilizarse en codos y rodillas. Recuerda bien que al otro día debes lavar bien tu cara y usar protector solar ya que el sol con el limón tiende a manchar. Esto fue el consejo del día de hoy, espero que lo practiques, compártelo con tus amigas y después me cuentas.